Una rosa pintada de azul es su motivo Una simple estrellita de mar es su motivo B.L.T.V. quiere agradecer a nuestros amigos y amigos, Jody Mendoza y Richie Peña, a su hijo de nuevo, Richard Alexander Peña Mendoza. B.L.T.V. Family and friends share in the joy of the surprise baby shower. We extend our best wishes to this young entrepreneurial couple. We know this will be your most challenging but rewarding venture. Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú A ti, Jody! Felicitaciones! A ti, Jody! A ti, Jody! A ti, Jody! A ti, Jody! I am pleased with you A ti, Jody! A ti, Jody! Gracias por ver el video